hoy una vez se hace presente una banda muy bonita que va de gira, creo que va de gira a Europa esta banda que va de gira a Europa, creo que va de gira a Europa, creo que va de gira a Europa que va de gira a Europa que va de gira a Europa que va de gira que va de gira a Europa 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 que va de gira a Europa